Buenas tardes gente, soy Guadargón. Vamos a continuar a arrancar ya los partidos de vuelta de octavo de final de esta Copa de Europa de clubes clásicos legendario. Ahí vemos cómo está el cuadro de las eliminatorias que han pasado. Vamos a jugar como siempre dos eliminatorias, en este caso partidos de vuelta, Juventus, Clásic Juventus contra Clásic Manchester United y el Clásic Fenerbahce se enfrentará Clásic Liverpool. Los dos equipos locales tienen una desventaja de 2-0, que perdón el partido de ida. 2-0 ganó el Man United en Old Trafford. Vamos a Dele Alpi para jugar partido de vuelta con la Juventus. Vamos a ver si la Juve es capaz de remontar al Man United, que por su inglés están muy fuertes en esta Copa de Europa. Ahí está, estadio Dele Alpi, antiguo estadio, ahora se llama creo Juventus Stadium o Allianz Park. Ahí está Del Piero, perfecto. A ver si uno traje de Man United cómo es. Bueno, vamos con este mismo. Estrategia, vamos a ver. Uf, qué mal está Del Piero. Vamos a meter a Ravanelli, aunque es delantero centro. Uf, equivocado. Aquí, Ravanelli arriba y Ronaldo de enganche, ¿no? Con Roberto Baxo, Platini, Taquinardi. Qué mal está Del Piero. Vamos a convocar a otro mejor. Vamos a sacar su vida prórroga. Betega. Mario Tardelli. Oh, tremendo jugador. Vale, pues vamos con esto para intentar remontar el 2-0 que traemos del partido de ida y octavo de final. Ambos clubes también participarán en el siguiente torneo, que va a ser el cuarto de clubes clásicos, torneos cortos y será un mundialito de clubes. Los 16 mejores, bueno, todos los que están clasificados para estos octavos de final se van a enfrentar a los 16 campeones históricos de la Copa Libertadores. Ahí es nada. Vasco de Gana, Estudiantes de la Plata, River Plate, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, etc. Sao Paulo. Disfrutemos del estadio del Alpi, que no se parece mucho, de verdad, al de la realidad. Hemos vivido unos partidos de ida de octavos espectaculares. Con una mayoría de victoria de equipo local. Ahí está Bobby Charlton contra Michel Platini. Ahí es nada. Tremenda camiseta de Mayonete de Sharp, de los años 90. Together, we're strong. Pavel Nedberg, Rabanelli, Canoso Rabanelli. Bueno, vamos con Dinozov, Cabrini, Cannavalo, Gentile, Turán, Michel Platini, Pavel Nedberg, Taki Nardi, Roberto Baggio, y arriba Rabanelli y Cristiano Ronaldo. Por parte de Classic Manchester United, los Reds, los Red Devils, Michael Laporta, Irwin Ferdinand, Stam, Neville, Bobby Charlton, Giggs, King, Best por derecha, y arriba Eric Antonin y Dennis Lowe, el escocés. Que creo que Cristianetti hizo el doblete en el partido de ida. Vamos a confirmarlo, pero quedamos 1-0 en la ida. Me acuerdo yo de este partido. Y da 2-0 en Old Trafford, correcto. Pues nada, toca remontar, o sea, Juventus. Joder. Madre mía, cómo hemos salido. Ah, perfectamente la profundidad ahí. Uf, qué bien la ha sacado el balón. Hay un sol ahí en medio que no se ve gran cosa, eh. Cuidado. Cuidado. Vos, qué ha hecho ahí Neve. Qué bien se ha quitado. Perfecto, ahí está, Neve. Neve. Hasta el final, vamos, Pavel. No, lo que ha fallado. Que ya asegura el gol. Y lo que tiene que haber hecho es pegar un leñazo con efecto al otro palo. Otro ejemplo de cómo confortable este equipo está en el barrio. Joder. Por Dios, lo que ha fallado. Sería clave marcar pronto para poder remontar. Un equipazo como los Red Devils. Métete, vamos. Ay, Ronaldo, que bien se la ha quitado Rhea Ferdinand. O Stam, creo que ha sido. Y aquí está, Cristiano Ronaldo. Se va a ir a un poco de espacio. Ah, qué pena. Joder. Qué mala suerte ahí. Cómo se ha ido. Cuidado. Cuidado. Bien sacado. Ay, qué pena se pase a Rabanelli, que he buscado por el centro. Pero me han leído bien el pase. Uf, qué pase. Vamos, Gentile. No. Uf. Menos mal. Bien. Qué balón. Profundirá Rabanelli. Vamos. Ah, gol. Joder. La he llevado por caso ya al balón. Y este, no, perdón, a Cristiano Ronaldo. Juan Neal. Bueno, importantísimo marcar antes de descanso. Estamos a un gol solamente de igualar la miniatura. Dos. Juan Neal, casi Juventus. En el 44 prácticamente. Qué suerte me estiría en el pase de la muerte de Rabanelli. Porque la golpeó en Stam. La golpeó en Stam. Y aún así le ha llegado a Ronaldo. Bueno, 1-0. Merecido, eh. Está jugando mejor la Juve. 44. Cristiano Ronaldo. 2-1 de Aggregate. Hay que meter otro gol para igualar la miniatura. Para que solamente llevamos una prórroga en esta Copa de Europa. En la UEFA, en el anterior torneo, en la UEFA Cup, jugamos hasta cuatro prórrogas. Vamos con la zona aparte. Surprese, surprese. Aún la coge. Joder. Cómo se ha ido solo ahora a la zona aparte. Qué bien jugado. Como Ronaldo. Ay, intentaba sorprender la parada corto. Además ha faltado palanca ahí. Bueno, este puede ser el hombre de partido. Cristiano Ronaldo. Que también le podía haber metido en el Clásico Real Madrid. Pero claro, había muchísimos delanteros. No cabían todos. Patini with the cross. Ay, qué bueno. Vamos. ¿Qué pasa ahí? Corner on. Goal kick. Joder. No se me ha seleccionado el jugador a tiempo para rematar. Vaya robo. Vamos, Cannavaro. Cuidado, que un gol del Manchester. De los Red Devils. Bien, bien Turán. Vamos. Oh, qué balón. Perfecto, estaba en la cobertura. Que bien ha jugado. No. Bien. Qué bien la Juventus. Sí, señor. Taquinardi con todo. Está aquí, Nardi. No, al palo. Y gol de Ramaleli. Oh, qué suerte en el rechace. La Juventus. Que acaba de igualar la eliminatoria a dos. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone la Copa Europa? Montón de partidos que hemos remontado. A veces hemos conseguido terminar la remontada. Otras veces no. Pero, en cualquier caso, casi todas las eliminatorias destacó por Europa y en moción por doquier. Bueno, se llama Denis Lowe, que hizo un gran partido de ida y entra el genio galés. Mark Hughes. Nosotros vamos a ver también qué cambios podemos meter. Aunque el equipo está bien. Quizás esperamos a la proga. Tengo los tres con la flecha alta. En ataque. No me atrevo a tocar este equipo. Es que ahora están bien. Seguimos. Hay que ir a buscar al tercero para pasar de ronda a cuarto de final. Vamos, Ramaleli. Kevin Ramaleli. Ah, qué pena. Me ha faltado ahí velocidad a Ramaleli. Presión de Ronaldo. Qué bien está la lluvia. Ah, qué pena. Cuidado que un gol del United nos echan. Perfecto. La cobertura. Lo he visto. Lo he visto desmarque. Ah, qué pena. Y ya que no llegaba y que ya pasaba otra vez a Ronaldo. Vamos, Ramaleli. Oh, falta. Se le ha quitado justo cuando iba a rematar, macho. Ahí está. Ah, tío. A ver, corner. Corner 94. Si lo concede. Si lo concede. Vaya fallo a la salida del Man United. Vea un gol. En el 94. Se cae el estadio de Lealpi. Y gol. Ahí está. Joder. Qué gol. En el 94. ¿Quién ha sido? ¿Ronaldo? Ahí está. Oh, Cristiano Ronaldo. What a gol. Brilliant moment. Fantastic job. A ver. De Ronaldo y Ramaleli. La bronca por no cubrirle. 3-0. Yo sé que los ingleses hicieron un grandísimo partido de ida. Ahí está. Demanando más, por supuesto, Cristiano Ronaldo. Que quiere ganar la Copa de Europa. Por la Juve. La fe que lo puede conseguir. Remontada espectacular a Juventus. 3-2. Y un disparo ha hecho al Man United en todo partido. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos el primer cuarto finalista. Que se va a enfrentar al vencedor de esta otra eliminatoria. Domamos a Turquía. Classic Fenerbahce contra Classic Liverpool. También 2-0 para Liverpool. El Amphie Roth en el partido de ida. Frente a los campeones de la UEFA. Los UEFA Winners Cup. Classic Fenerbahce. Estadio Turco. El habitual. Suclu. Sarakouklu. Estadiumu. Este equipo que no ha perdido en una sola eliminatoria de la UEFA. Y que además ha superado la ronda 16 de final. Vamos con la estrategia. Schumacher, Roberto Carlos o Kechukwu. Están todos bien. Solak. Esto es una baja importante. El turco de Solak es muy bueno. Vamos a meter a este hombre. Media punta. Impronunciable. Kuzukandondjadis. Joder. ¿Quién es el capitán? Schumacher. Schumacher. Bueno, pues nos vamos a Estambul. A jugar este partido de vuelta. Campeón de la UEFA que se resiste a perder y que es especializado en remontadas también. Hizo hasta dos remontadas en la Copa de la UEFA para al final levantar el título. Aunque la ira se pegaron, le dieron un buen veneno a Liverpool que creo que pudieron meter hasta 4 o 5 goles. Y solamente han cajado 2 y tiene todavía opciones de remontar. Ya lo acabamos de ver en el partido anterior como la Juventus ha levantado un 2-0. Ganando 3-0 en el partido de vuelta. Va la camiseta de Liverpool, de Candy. Va de choque que nos espera. Kenny Dalglish. Vamos con Schumacher. Roberto Carlos. Okechukwu. Aktuna. Sporer. Sengul. Ococha. Alex Dazausa. Van Persie. Lukukandondjadis. Ik. El sueco matador Kenneth Anderson. Enfrente. Equipazo. Los Reds. Classic Liverpool con Grobelard. Kennedy. Hippia. Hansen. Neil. Steven Gerrard. Xavi Alonso. John Barnes. Kevin Keegan. De arriba John Albrecht y Kenny Dalglish. Siempre le llamo Kevin, pero es Kenny. Kenny Dalglish. Y Kevin Keegan. 2-0 en el partido de ida. Vamos a confirmarlo. 2-0. Sí. Para Liverpool. Pues igual que el partido anterior, hay que intentar remontar. We are on the way. Balón ahí en profundidad. Kenneth Anderson. And it's hoisted clear. Oh. Y gol. Jol. Vale mía. Gol de Van Persie. La primera jugada de partido. Y ojo al Fenerbahce, el campeón de la UEFA, que es un equipo terrible y temible en su estadio. Perfectamente va a poder levantar esta eliminatoria frente a Liverpool. Yo creo que los Reds van a necesitar meter por lo menos un gol para pasar a la eliminatoria. Qué buen entrenador, Roberto Carlos, pasa atrás. Yo creo que hacen penalti a Kenneth Anderson, pero ahí estaban Persi con la caña. One knee out, classic Fenerbahce. El campeón de la UEFA que quiere llegar más lejos. Recordamos que no ha perdido ni una ronda el Fenerbahce. El historia de... Vamos, el historia del periodo 2020. De todos los que hemos jugado para la Galo Dragón. Qué bien. Vamos. Vamos, Anderson. Pero es que hace ahí. Estaba mirando lo que hacía Anderson, que no se movía. Y me he despistado. Uf, falta. Cuidado que reacciona a Liverpool. Joder, que hostias ha pegado. Qué bien. Uf. Sin piensa pero sin pausa. Lo que pasa es que la diferencia de Majinete le estoy viendo que están reaccionando los... Los Reds, ¿eh? Cuidado. Vamos, despejar. Despejar el balón. Uf, mala mía. Vamos, Balón. Vamos. Ha hecho falta, yo creo, ahí. Parece que están reaccionando los Reds ahora. Vamos a ver si espiamos en la salida. Joder. Uf, vaya falta. Tarjeta. Creo que hubiera sido Alex D'Assousa. Se la ha quitado del medio. A Steven Gerrard, además. Quedá recuperar el balón. Alex D'Assousa, sí. Brasileño. Mira, centrocampista. Vamos a intentar presionar ahí pero... Uf, qué movida. Los Reds. Cuidado. Uf, bien, vamos. Qué balón. A un persilado de balón. Métete, métete. Atrás. Ahí está, joder. 2-0. En el 39. Tú unido. Ahí está Kenneth Anderson. Y empatamos la eliminatoria. Otra eliminatoria que reventamos y levantamos. Es increíble. Parece tremendo. Tú unío. Ahora hay que intentar evitar que los Reds metan un gol. Porque va al día doble. Lo cual no resulta fácil. Pues están jugando mejor que el... Joder, qué patada me ha hecho le he dado. No pita nada, ¿sabes? Uf. Va. Vamos al descanso, que con 2-0 está bastante bien. Qué bien. Qué jugadón. ¡Oh, qué jugadón, por favor! Qué triangulación mortal. Bueno, está tremendo. El Liverpool está sucumbiendo en el infierno turco. 2-0 en Firou. 2-0 en Turquía. 2-2 de global. Vamos con la segunda parte de esta segunda eliminatoria, de octavo de final. A ver quién es el rival de la Juventus de Turín en cuarto de final. Ya tendríamos el primer rival de cuartos. Queda mucho por cortar aquí, ¿eh? Es que no me fío de Liverpool porque... No está llegando más que el Man United en el anterior partido. La defensa está siendo perfecta, pero un error es un gol en este juego. Joder. Qué bien, Barnes. Sal, 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 sal. Madre mía, qué bien están tocando, nosotros intentando contragolpe. Bien, vamos. Ah, no. Ahora no tiene que ir ahí. Joder, qué complicada esta jugada. Tranquilo, a ver, toca arriba otra vez. Claro que sí, tira. No, lo he visto dentro, macho. Lo he visto dentro. Vamos a la repetición. Vaya jugadón del Fenerbahce que está jugando con la quinta marcha, o la sexta marcha ya. Fua. Tiro de Alex Assosa. Inches wide. Bueno, seguimos. Entra Manel, se nega de Manel por John Vance. Uf, pues tiene velocidad este hombre. Mortal, ¿eh? Tenemos que hacer algún cambio porque deben estar reventados, ¿eh? Joder. ¿Cuánto rebote? ¡Oh! Qué bien, qué bien lo ha hecho. Pero luego casi la pierde. Y esto, y esto. Joder. Venga, tranquilo, ahí. Toca. Perfecto, toca. Vamos, Anderson. Buena apertura. ¡Ay, qué bien se ha quitado! ¡Qué presión! Ahí está, vamos. ¡Qué golazo, sí señor! ¡Qué golazo de Keith Anderson! Otra remontada, 3-2 de la eliminatoria, 3-0 partido de vuelta. Doblete de matador, el vikingo Kenneth Anderson. Y el campeón de la UEFA que quiere pasar a 4-1 final y enfrentarse a la Juventus. Lo cual sería un choque de cuartos espectacular, ¿eh? ¿Dónde la ha metido, macho? ¿Cómo se ha dejado caer? Y la ha metido al par y dentro. Sale Michael Owen y Carragher. ¿Por qué Nini Darklish? Vamos a hacer algún cambio, quizás, ¿no? Nosotros, vamos a ver. Recordemos que un gol de Liverpool nos echa al Fenerbahce. Moldovan. Sporel. Es que, bueno, vamos a meter a Solak, aunque tiene la flecha baja, pero es que nos hace falta. Y el centrocampista tampoco veo. Oguth, a lo mejor, sí. Oguth por Alex de Sousa, que tiene tarjeta. Jet Kinder. Tiene la flecha baja. Bueno, nada, seguimos. Creo que también está Rustu, el porteo, que fue de Barcelona también. Porteo suplente. Bueno, aún queda mucho partido y el Liverpool ha puesto una tática ultra ofensiva. Así que puede que suframos un poco. Hay que ir a buscar el cuarto gol. Ya no va a prórroga. Solamente he ido a una prórroga en esta Copa de Europa. Bien, que bien anticipado. Ahí está, que bien, vámonos. Ahí está. Hard trick de Kenneth Anderson, macho. Qué 4-0 se ha dado Liverpool. Yo creo que en el partido de Itam, recuerdo que los Reds tuvieron muchísimas ocasiones y solamente convirtieron dos goles. Y ya dije que me parecía una renta escasa para intentar derrocar al campeón de la UEFA. 4-2 de global. Se puede decir que los cuartos ya van a ser Juventus contra el Fenerbahce. Tremendo. Qué partido de Kenneth Anderson, vaya hard trick que se ha llevado. Podría estar entre los máximos goleadores de la Copa de Europa. Europea en cap. Es increíble. El Fenerbahce, qué capacidad de ataque que tiene. Indefensa impecable daba en este partido. Apenas han conseguido ocasiones. Podrán para arriba. Bien jugado. Última jugada de partido ya. Como que dice... Joder, cómo ha salido este hombre. Oh, qué paradona Kevin Keegan. Fuera. Ahí está. Se clasifica al campeón de la UEFA. Que ha superado todas las seminatorias para levantar la Copa de la UEFA. Y más dos, 16º y 8º de final. Ahí está. Clásico Fenerbahce, un club invicto en todos los torneos que hemos disputado. Y jugar a los cuartos contra la Juventus. Ahí está Kenneth Anderson, vaya hard trick. Qué jugador. Vikingo Kenneth Anderson de Classic Sweden. Ya lo conocemos por otros torneos de selección nacionales. Ahí está MVP con 8,5. Bueno, pues ya tenemos la primera eliminatoria. Juventus jugará contra el Classic Fenerbahce. Vamos a repasar el cuadro rápidamente. Ahí lo podemos ver a parte superior izquierda. Fenerbahce contra Juventus. Bueno, pues en el siguiente vídeo jugaremos exactamente la Estrella Roja de Belgrado en el pequeño Manacaná contra los Citizens, Match de City. Y el Classic Internacional en Giuseppe Meazza contra Celtic Glasgow.